Bienvenidos, señoras y señores, a buenas noches, señor alcalde. Como cada viernes lo tenemos todo preparado para analizar la actualidad de esta semana, acompañados, como siempre, del alcalde de Benalmadena. Víctor Navas, muy buenas noches y gracias por sacar siempre hueco de esa apretada agenda que tiene como alcalde para concedernos esta media hora de análisis de esa actualidad benalmadense. Buenas noches, Fran. Siempre un placer estar aquí con vosotros. La verdad que es una forma de estar en contacto con los ciudadanos y que conozcan un poco más de la realidad del día a día de un ayuntamiento como el de Benalmadena. Y digo lo de apretada agenda porque acabas de llegar de ese desfile de moda organizado por Toñi Rueda, de la empresaria local que cumple 30 años ya en nuestro municipio y que ha presentado todos sus modelos de cara a la próxima temporada de feria y evento Benalmadense. Efectivamente, además Toñi, a la que quiero mucho, es amiga mía, personal y bueno, efectivamente son 30 años vendiendo trajes de flamenca y hoy, pues como ya va siendo costumbre habitual dentro de su forma de ser, pues ha celebrado otro desfile benéfico. Ella siempre está buscando buenas causas a las que sumarse y es una persona, lo digo con conocimiento de causas, que no tiene nada suyo, que todo es para los demás, ¿no? Entonces, desde aquí darle la enhorabuena a Toñi por el fantástico desfile que ha puesto hoy en marcha y por cumplir 30 años que esperamos siga cumpliendo años. Ayer estábamos hablando con ella y nos decía que ella no hacía este desfile por hacerse publicidad de la tienda, que no le hace falta, sino por ayudar a aquellas asociaciones y colectivos de Benalmadena que más lo necesitan. En este caso, la recaudación del desfile irá destinada a la hermandad del Rocío. Todo un detalle, ¿no? Por parte de ella. Pues sí, me vuelvo a reivindicar en las palabras que hemos tenido al inicio del programa. Es que Toñi no tiene nada suyo, es que todo lo comparte. Y fíjate lo que tú has dicho, no tiene necesidad, pero lo hace por ayudar a los demás. Y me parece de una calidad moral muy, muy alta y además de una bondad en los tiempos que corren, muy necesaria. También desde aquella que aprovecharía y agradecer a todas las personas que se han volcado con Toñi, a vosotros como televisión por cubrir el evento y a todas las modelos que han participado en la puesta de largo de esa colección de primavera. Bueno, buenas noches, señor alcalde. Prácticamente la totalidad del tiempo la aprovechamos para poner en valor la gestión del ayuntamiento. Pero hoy vamos a empezar para responder a aquellos ciudadanos, a la oposición que esta semana han vertido algunas críticas sobre esa gestión. Y empezamos hablando de un problema que se ha recogido también en el portal de participación ciudadana como ha sido la tala de algunos árboles en el municipio. No sé si tienen la oportunidad ahora de explicar a los vecinos y vecinas de Benalmádena por qué se ha llevado a cabo esta tala de árboles y con qué finalidad. Bueno, pues mira, yo personalmente pienso que tenemos que tener claro el modelo de ciudad que queremos. Es verdad que durante mucho tiempo se plantaron árboles en Benalmádena de crecimiento rápido por el tema de los proyectos políticos y esa necesidad de que se viera de un día para otro cómo se avanzaba en el municipio, pero creo que muchos de esos árboles que se plantaron en su día hoy por hoy son dañinos para el acerado, por ejemplo, porque levantan muchos acerados. Son de hoja caduca, lo cual genera mucha suciedad durante los meses de otoño e invierno y algunos de ellos provocan alergias incluso a los vecinos porque no es el árbol autóctono de la zona y además son árboles que requieren de un tratamiento muy personalizado. En ese sentido, no me parece mal que sustituyamos un árbol que no es autóctono por uno que es del terreno y que se va a adaptar y aclimatar mejor. Y no me parece mal, Máxime, cuando son los propios vecinos los que te dicen que les tienes que quitar los árboles porque le están creando alergias, porque les ensucian parte de sus terrazas, de sus entradas, porque las hojas caen constantemente y porque requieren, como te he dicho, de un mantenimiento que además es caro. En este sentido, lo que se ha hecho o lo que se está haciendo en Meral Madera, porque en Meral Madera no voy a decir que se están quitando árboles, se están talando árboles, pero no se llegan a quitar. O sea, un árbol se sustituye por otro. Y si quitamos un árbol, por ejemplo, en la avenida El Chorrillo, porque los vecinos nos han dicho que el fruto genera una grasa en el suelo, que además es peligroso y que pueden resbalarse y que algún vecino se ha caído y que es un problema constante, pues lo quitamos y ponemos limones, naranjos o palmeras, pero cosas más típicas de la tierra. Y en este sentido, me duele que sea la oposición, como suele ser siempre, buscando esa alarma donde no la hay. Porque si en la avenida de la Constitución, si en la avenida del Chorrillo o si en algún otro lugar del municipio se han quitado árboles, al final se han vuelto a reponer y por cada árbol que se ha quitado se han puesto dos. Entonces, no entiendo cuál es la polémica. Yo soy un firme defensor del medio ambiente. De hecho, creo que Meral Madera hasta ahora jamás se ha celebrado el Día del Planeta o la Hora del Planeta, que es lo que celebramos mañana en el municipio, que es una forma de reivindicar o de tratar de trasplantar esa sensibilidad en la ciudadanía de que el progreso tiene que ser sostenible y de que tenemos que velar por el cumplimiento de las normas medioambientales y por dejar algo a nuestros hijos. Entonces, creo que este gobierno, que además está demostrando una sensibilidad extrema en este sentido, no somos nosotros los que vamos a estar cortando árboles y dejarlo cortado. Al contrario, estamos trabajando para que podamos tener árboles que requieran de menos agua, que además estamos con unos recursos hídricos casi al límite. Somos un municipio donde además este año el nivel de agua no ha sido el de otros años. Estamos en una sequía. Pues todo lo que sea sostenible, en eso estamos trabajando. Y si ser sostenible requiere quitar un eucalipto, porque los eucaliptos requieren de mucha agua, porque además levantan las aceras y en su lugar poner una palmera, pues lo vamos a hacer. Y eso nos van a doler prendas en decirle a los vecinos que lo que hacemos a diario es velar por el medioambiente. Y velar porque Velal Madena son municipios sostenibles. Y haremos lo que haga falta para que ello sea así. Es que quizá el ayuntamiento haya podido pecar de no haber avisado, de haber informado a la ciudadanía de estos cortes de árboles. Porque un vecino llega a la calle, se ve el árbol cortado y lo primero que piensa es, bueno, esa sensación... Podemos pecar, pero entiendo que haya vecinos que levanten la voz, pero para eso estamos, para dar respuesta. Lo que no me vale es que yo tengo el visto bueno de los vecinos de la Avenida de la Constitución para sustituir esos árboles, para hacer una avenida mucho más respetuosa con el medioambiente y mucho más, digamos, propia de un lugar turístico como es Velal Madena y que vecinos que no son de Velal Madena, que son de Málaga y que son de Nerja o que son de Sevilla por el simple hecho de pertenecer a la disciplina del Partido Popular pues se metan en redes a levantar un revuelo donde no lo hay, que es lo que está ocurriendo algunas veces. Y a partir de ahí es verdad que nos sumamos todos porque cuando vemos esa pequeña señal de alarma parece que nos afecta. Pero yo en esto digo una cosa, la basura, los contenedores de basura todos queremos que haya contenedores de basura lo más cerca posible de nuestras casas pero ninguno lo queremos en nuestras puertas y ahí creo que debemos de realizar todos de hacer una autocrítica y poner esa reflexión encima de la mesa porque al final la basura hay que recogerla y tenemos que centralizarla en determinados puntos y ojalá hubiera un contenedor en cada esquina del ayuntamiento, o sea, del ayuntamiento de las calles del municipio, pero nadie quiere que le toque un contenedor en la puerta de su casa ¿por qué? porque luego las personas que van a ir a tirar la basura no son respetuosas, ¿no? y con los árboles pues viene a ocurrir tres cuartos de lo mismo. Tendremos que poner árboles que sean sostenibles, que ensucien lo menos posible, que respeten el medio ambiente, que requieran de los menores recursos hídricos posibles y que den la sensación que queremos de frescor, sombra, pero sin que ello repercuta en el malestar de los ciudadanos de Belal Madera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido estamos trabajando adecuadamente. Bueno, eso es lo importante, no dejar claro que se van a sustituir y que no se van a eliminar. Seguimos hablando de medio ambiente porque este mismo mañana ha visitado distintos arroyos del municipio porque se están llevando a cabo tareas de limpieza por parte de la Junta de Andalucía. Una tarea importante porque se acumula mucha maleza y puede ser también peligroso en lo que se refiere a focos de rata y todo tipo de animales que pueden proliferar en ese entorno. Pues sí, de hecho ya desde que hemos llegado, que llevamos 22 meses al frente del gobierno municipal, entonces no llevamos los dos años, son ya varias las actuaciones que se han llevado a cabo en los arroyos del municipio. Actuaciones además demandadas por vecinos y que durante años pues no se habían realizado, ¿no? Ahora parece ser que la Junta de Andalucía tiene medios económicos desde el ayuntamiento, se le ha requerido esa planificación y esa participación con nosotros porque también tenemos una labor que hacer como ayuntamiento en los arroyos del municipio y creo que estos días sí el arroyo del Saltillo, que se ha limpiado correctamente, el arroyo de la Miel, arroyo del Agar, arroyo del Tajo y el arroyo de Carvajal, son los arroyos sobre los que se está actuando ahora mismo. Y se está actuando ahora porque es ahora cuando hay que dejarlo limpio en orden de poder comprobar los vertidos ilegales que pudieran producirse, en orden de que cuando llegue el invierno estén totalmente limpios y saneados por las posibles lluvias que pudieran venir a partir del otoño y porque además así evitamos las plagas de mosquitos, de ratas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí es una competencia municipal, el velar porque no existan ese tipo de plagas, ¿no? Pero ahora con la llegada del mes de abril ya se dice que en abril aguas mil no puede ser... Beneficioso también, por supuesto. Pero eso de cara a la temporada hidrológica del próximo año no es demasiado antelación. Bueno, es que este año ha estado funcionando bien, este año ha estado funcionando bastante bien, los arroyos en evacuados, yo mismo cuando había los días que hubo bastante lluvia durante el mes de noviembre estuvimos en la desembocadura de algunos de los arroyos y vimos que funcionaban bastante bien, pero ahora es el momento porque ahora es cuando empiezan a florecer las cañas y cuando empieza a crecer, entonces nos hemos adaptado a la situación de limpiarlo porque sabemos que en verano no vamos a tener el problema, porque además con la falta de lluvia no va a crecer la maleza con la misma fuerza con la que crece ahora. Y sobre todo porque necesitamos de cara al verano, que es un problema que hemos tenido otros años, es comprobar dónde se producen los vertidos. Luego llega el verano y nos encontramos como en nuestras playas aparecen vertidos ilegales, pues no sabemos de dónde vienen y es el momento de dejar los arroyos limpios para comprobar dónde aparece y sancionar a esos vecinos incívicos que vierten la suciedad a los arroyos. Esa es la pregunta, ¿le vertidos ilegales a qué se refieren en concreto? Pues mira, digamos que determinadas urbanizaciones, fosas sépticas que por una razón o por otra o no están enlazadas a la red de saneamiento municipal o vierten porque saturan lo que son sistemas de depuración. Entonces esas aguas fecales al final acaban en los arroyos, que es la forma más fácil de eliminarlas. Y esos arroyos, si llevan un poquito de agua, eso acaba en el mar y eso es perjudicial para la salud de los vecinos y vecinas y sobre todo es una mala imagen para el turismo. Entonces todo lo que podamos ahora saber dónde se producen esos vertidos ilegales, pues nos va a ayudar. A veces puede ocurrir porque hay una tubería de saneamiento rota y nadie tiene conocimiento de ella porque la tubería suele discurrir por el cauce de un arroyo y nadie se ha dado cuenta de que estaba esa rotura. Por eso es tan importante limpiar ahora también. Decíamos antes que el tema de la tala de los árboles se había debatido en el Foro de Participación Ciudadana, la plataforma creada por el Ayuntamiento que cumple ya poco más de una semana. Esta semana un equipo de Digital Cosa de Sol Televisión, el equipo de informativos, ha salido a la calle a preguntar el calado que tiene esta plataforma en la ciudadanía y nos ha sorprendido un poco que la mayoría de los vecinos a los que hemos entrevistado no tuviesen conocimiento de ella. Sí, eso... Le hemos explicado después en qué consistía y le ha parecido una buena idea, pero ¿no ha llegado todavía a calar quizás esa plataforma en la ciudadanía tal y como le hubiese gustado al Ayuntamiento? Sí, bueno, pero es que creo que el crecimiento de esa plataforma es exponencial. Es verdad que la plataforma ahora mismo está en fase de prueba, se ha puesto en marcha. Durante las próximas semanas vamos a valorar cuántas personas ya se han dado de alta y creo que está funcionando bastante bien. Pero evidentemente todavía hay un periodo en el que tenemos que seguir haciendo publicidad y en el que tenemos que seguir instando a la ciudadanía que participe. Se han preparado, creo que son 20.000 flyers que se van a repartir durante las próximas semanas. Se ha puesto también información en periódicos de ámbito municipal y en la televisión local. Creo que también se ha hecho alguna campaña parecida. Y luego hay cartelería y vallas publicitarias que también anuncian sobre el portal de participación ciudadana. Entiendo que irá a más conforme la gente vaya descubriendo que la herramienta es bastante útil. Ahora mismo estamos en proceso de prueba. Y si quieres te pongo el ejemplo de Facebook, por ejemplo, que es una plataforma que hoy en día bastante gente está en ella, pero cuando Facebook se inició hace 10, 15 años, pues no tenía el boom que tiene ahora mismo. Nosotros esperamos que nuestra plataforma vaya creciendo con el transcurso de los días, de las semanas, de los meses y que poquito a poco sea el lugar de encuentro de los vecinos que quieren aportar y participar en la construcción de su ciudad. Hablábamos la semana pasada, Víctor, que una ventaja que tenía este portal de participación ciudadana con respecto a las otras redes sociales es que los usuarios iban a estar identificados. Tendrían que dar la cara, por así decirlo. Pero he estado yo visitando la página y me he encontrado algunos usuarios que no tienen un nombre real, que tienen un seudónimo. Bueno, pero eso es, vamos a ver, lo de pedir que una persona se identifique es por el simple hecho de que ese portal de participación ciudadana no es Facebook. Y me refiero a que queremos que participen los vecinos y vecinas de Benalmádera. Yo no quiero que me venga nadie de Barcelona o que me venga nadie que está de alguna forma relacionado con un partido político a opinar sobre asuntos. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor yo digo vamos a hacer esto o un vecino dice vamos a hacer lo otro y alguien totalmente en una ideología contraria, pues se reúne o planifica una acción común y acaba echando abajo una iniciativa que puede ser beneficiosa para el pueblo. Entonces para evitar eso, para premiar a los vecinos empadronados, se le ha pedido que se identifiquen con un DNI, con un DNI para comprobar si están empadronados. Quiere decir que solo puede haber una persona, o sea un perfil por cada persona. Ahora, yo no quiero saber si esa persona se llama fulanito de copa o mengano o como quiera llamarse. Eso me da exactamente igual. Lo que quiero es que participe y que participe con su DNI sabiendo que es persona de Benalmádera. Pero a partir de ahí, si el nick, el nombre de usuario que quiere usar esta persona es Calamorro o El Vengador o como quiera llamarse, no tenemos problemas. Pero lo que sí queremos es que la participación sea arreglada, porque si no, no estamos engañando a nosotros mismos. Si cualquiera puede darse de alta con cuatro o cinco perfiles, como ocurre en la red social, pues entonces nos estamos engañando. Al final no sabemos si es real lo que piden los vecinos o si es una trama o un... ¿Me explico? Entonces lo que tratamos es de... Por eso se le pide que se identifique y de ahí se comprueba si está empadronado o no en el municipio para saber si tiene el derecho a participar o no en las decisiones que a todos nos conciernen. Pero puede hacerlo con el nombre que considere. Entiendo. La semana que viene tenemos pleno en el ayuntamiento, pleno ordinario del mes de marzo en el que seguramente, si no dice lo contrario, se van a aprobar los presupuestos del presente año. Pues creo que sí. Falta estudiar las alegaciones y todavía no te lo puedo garantizar porque a veces tenemos la costumbre de hacer un pleno específico para la aprobación definitiva del presupuesto. Entonces tengo que hablar con el concejal de Hacienda si lo que vamos a hacer es incluirlo en el presupuesto ordinario o vamos a hacer un pleno extraordinario para la aprobación del presupuesto. Esa es la duda que me queda. Pero sí, lo que es el periodo de exposición pública ya ha finalizado y ya las alegaciones están presentadas y a partir de ahí estudiarlas y ver si hay que estimarlas o rechazarlas. ¿Y el nuevo reglamento acordado por la Junta de Portavoces, que tanta polémica ha creado esta semana? ¿Se va a aplicar ya o también tiene creación? Sí, claro. Pero yo no creo que haya generado ninguna polémica. Bueno, el Partido Popular ofreció una red de prensa criticando que se le dejase solo un minuto para exponer las preguntas en voz en las que se hacen a viva voz y que no están registradas en el pleno en el apartado de ruego y pregunta. Y lo han acusado de despótico y de autoritario. Y de ser el alcalde más represivo de toda la democracia y menor más de nada. Son las palabras que dijo Paloma García Garbés en la red de prensa. No sé qué contestas. Por eso yo creo que la polémica la han creado ellos. Vamos a ver, nosotros estamos trabajando en un reglamento. Ahora en Belalmádena tenemos una secretaria nueva y una de las cosas que me decía que le llamaba la atención de nuestro ayuntamiento es que como un municipio con el calibre que tiene Belalmádena no tiene un reglamento de funcionamiento de las secciones plenarias. Que es muy difícil para un alcalde llevar a cabo un pleno si no existe un reglamento como tal. Y es verdad que no existe. En eso estamos trabajando. Y tenemos un borrador ya que estamos finalizando de lo que debe ser la participación a los plenos. Dando la voz a todo el mundo. Agilizando los debates y permitiendo que todos los grupos políticos y fuerzas políticas puedan participar. Dicho esto, mientras llegue ese reglamento los plenos creo que en esta legislatura son bastantes abiertos. No creo que a nadie le corte su turno de palabra como hacía Paloma García cuando estábamos nosotros en la oposición. Que no cerraban los micros. Yo no creo que eso ocurra con nadie. La gente habla lo que quiere y más. Abro todos los turnos de debates que me piden. Pero llega un momento que me parece de un cinismo político de una falta de responsabilidad y me voy a ir concretamente a una moción que presentó el grupo Costa del Sol, si puede, de Tic Tac hablando sobre la protección del Parque Natural de Doñana. Y en aquel pleno recuerdo que abrió un turno de debate. Somos siete fuerzas políticas representadas en un pleno. Las siete fuerzas políticas hablaron. Cuando terminé el primer turno de debate quise pasar a la votación pero el señor Enrique Moya, del Partido Popular me dijo que quería un segundo turno de debate. Y abrí un segundo turno de debate donde hablaron otra vez las siete fuerzas políticas. Hicimos una hora y media hablando del Parque de Doñana que entiendo que es importantísimo pero que nos desviamos de los asuntos que nos interesan en ver al Mádena. Y lo peor de todo fue que cuando terminó ese pleno pues el PP criticaba que nos habíamos tirado una hora y media hablando del Parque de Doñana y decía, pero si sois vosotros los que habéis pedido un segundo turno de debate. Y eso está ocurriendo de forma sistemática y a eso hay que ponerle orden. Entonces, les dije a todos los concejales que si les parecía bien podíamos tomar una serie de normas. A la hora de hacer una pregunta o un ruego registrado, porque para eso existe un reglamento y para eso hay que registrar las preguntas para que los concejales que estamos en el equipo de gobierno podamos tener tiempo de preparar la respuesta yo les dejo el tiempo que ellos quieran para hacer la pregunta. De hecho, jamás he tenido ningún reparo en ello. Se hace la pregunta y se responde. En los debates les he dicho que si intervienen menos de tres grupos municipales en el primer turno de debate estoy dispuesto a abrir un segundo pero que si intervienen los siete grupos municipales con un turno de debate es suficiente y pasamos a la aprobación. Y les he dicho que la parte final la de preguntas no registradas y ruegos no registrados lo que yo llamo la improvisación del PP porque si tienen tiempo para meter una pregunta de qué me vale que me vengan a última hora oye, que tenías que haber hecho esto hace dos meses y no lo has hecho. Eso es una improvisación porque ese turno de ruego y preguntas se dedica para las preguntas urgentes que no ha dado tiempo a registrar pues mire usted hay un semáforo roto esta mañana toma usted nota acepte mi ruego pero no para hacer debates políticos y el PP está utilizando eso para hacer debates políticos. Entonces nos reunimos en la Junta de Portavoces donde están representadas todas las fuerzas políticas y les dije que me parecía que esa parte de preguntas urgentes era suficiente con dos minutos para hacer una pregunta que en dos minutos hay tiempo de sobra para hacer una pregunta y el resto de fuerzas políticas menos el Partido Popular me dijo que dos minutos era demasiado tiempo ¿qué un minuto? Pues le hemos dejado en un minuto pero que a mí no me importa si en lugar de un minuto están hablando tres o cuatro mientras estén haciendo preguntas lo que no me vale es que cuando llegue ese punto empiecen a sacar titulillos y a retransmitir todo el pleno de pe a pa o a sacar todas aquellas cosas que yo evité del debate para no llegar por el respeto que nos merecemos los unos a los otros ¿no? Entonces si yo corto un debate porque creo que le está faltando el respeto un concejal a otro no me vale que cuando llegue su turno en ruegos y preguntas no registradas me saco otra vez el asunto y me tire 15 minutos hablando de lo mismo es que eso no me vale es que eso no agiliza los plenos y eso es lo que queremos poner orden ofrecí que fuera dos minutos todos los partidos políticos menos el Partido Popular me dijo que dos minutos era demasiado que un minuto era suficiente eso está recogiendo un acta pero insisto no me importaría dejarle dos o tres minutos si el tiempo lo van a dedicar a hacer preguntas ahora si no van a hacer preguntas si lo que van a hacer son exposiciones políticas si lo que van a hacer son alegatos defendiendo una cosa u otra eso no son ni ruegos ni preguntas y eso al minuto lo corto y se acabó dos cuestiones una a modo de crítica a la oposición y otra al equipo de gobierno crítica una manera de hablar a propósito del ejemplo que ha puesto ese semáforo roto ¿es necesario que en el pleno se planteen esas cosas esas cuestiones? porque eso se puede comunicar directamente al concejal y solucionarse si tiene que llevarse al pleno si, yo creo que es mucho más ágil y eficiente si hay una calle que no tiene luz pues llamar al concejal de servicio operativo o a la policía local mira, tal calle está rota y no esperarse tres días dejar la calle sin luz para ir a un pleno y decir oye, que la calle tal la luz está rota pero bueno eso ya también es el nivel que tiene cada uno en la oposición y el nivel que tiene el Partido Popular esta legislatura en la oposición pues bastante flojito entonces pues bueno lo que tenemos pues lo que tenemos ¿es el lugar para debatirlo? pues que lo debatan no hay problema pero que entiendo entiendo como muchos vecinos que hay temas que podíamos sacar del pleno y que se arreglarían de otra forma pero ¿quieren llevarlo a pleno? bueno, a mí me hizo mucha gracia cuando me trajeron a preguntar un asunto en un pleno sobre un desahucio de una familia que el banco había desahuciado y que querían datos de asuntos sociales como le dijo la concejala mira, esos datos me los preguntas y los arreglamos y te lo enseño pero son datos de carácter privado protegidos además yo no puedo sacar estos datos en un pleno entonces ¿qué interés tiene realmente? saber qué es lo que ha ocurrido o llevar el circo al salón de pleno eso es lo que tiene que preguntarse el Partido Popular entonces como lo que veo últimamente es que aquello se está convertido en un circo lo que trato es de dejar que el debate fructífero para el municipio se desarrolle pero todo lo que sea polvo y paja sacarlo fuera y eso pues no le gusta al Partido Popular porque no le da esos minutos de gloria o ese circo que tanto buscan ver al Madera bueno y ahora la crítica del equipo de gobierno quizás algunos concejales no vamos a dar nombres pequen de ser demasiado rigurosos a la hora de dar alguna respuesta vienen con el informe técnico y yo creo que les gusta aclarar las cosas pero quizás sea demasiado denso esa información que se ofrece no digo que los plenos tengan que ser un programa de televisión y hacerlo dinámico para el ciudadano pero quizás si estamos hablando de agilizar los plenos también se vería recortado pero en ese turno de ruegos y preguntas registradas o en un debate dentro de una moción o de un asunto de pleno yo no le di tiempo a los concejales tienen todo el tiempo del mundo tanto la oposición como el equipo de gobierno y si el señor Lara quiere criticar los presupuestos del Ayuntamiento de Belal Madena y lo hizo y se tiró 45 minutos yo no le corto 45 minutos de reloj se tiró el señor pues criticando los presupuestos pero es que eso es parte de la buena salud democrática pero es que si el concejal a la hora de responder le quiere tardar 15 minutos pues 15 minutos pero si es que eso no lo cortamos si es que jamás había tanto debate en los plenos del Ayuntamiento de Belal Madena es más un dato para que os sirva creo que los tres plenos que más han durado en Belal Madena se han producido en nuestra legislatura eso quiere decir que dejamos hablar ahora vamos a hablar y vamos a hacer política no vamos a hacer circo y cuando llegue el momento de hacer circo yo lo limito a un minuto y creo que es suficiente entonces claro la crítica existe pero si yo voy a cortar a un concejal que da una explicación le voy a decir no, un minuto a la oposición no le puedo dejar que esté 45 minutos criticando un presupuesto también le diré dos minutos pero entonces entiendo que sí estamos cortando esa libertad de expresión y de crítica en los plenos municipales bueno el viernes que viene comprobaremos el programa de la guerra del transcurso del pleno del jueves a ver que tal la aplicación de esta nueva medida hablaré bueno vamos a hablar de un tema serio que no repercute directamente a Benal Madena es que tampoco podemos dejarlo pasar es el atentado de esta semana en Londres otra vez tenemos que lamentar este tipo de actos terroristas pues sí pues es la barbarie sin nombre es que no tiene sentido todo lo que está ocurriendo y es muy fácil subirse a un coche y montar un atentado terrorista ¿no? y frente a eso es muy difícil poner medios y la prevención incluso se queda corta en este tipo de actuaciones desde aquí nuestro más sincero pésame a todas las víctimas a los heridos pues darle ánimo y a las familias pues darle igualmente ánimo para que se recuperen y lamentar todo lo ocurrido precisamente es algo que en un municipio turístico como Benal Madena recriminamos al gobierno de la nación nosotros necesitamos medios para que un municipio que depende del turismo haya esa labor de prevención no sólo contra el terrorismo sino contra las pequeñas mafias y contra todos aquellos actos que influyen en la no seguridad ¿no? cuando nos visitan los turistas durante los meses de verano ¿no? No sé si este tema se trató en la reunión que mantuvo con el comisario provincial de la policía nacional Bueno el comisario jefe de la policía nacional Pedro Garijo estuvo en el ayuntamiento de Benal Madena acompañado al comisario de la comisaría que tenemos conjunta entre Torremolinos y Benal Madena estuvo ayer pero no él vino a despedirse porque esto es una cosa que nos hemos enterado por prensa y bueno don Pedro ha tenido la deferencia de venir a despedirse todos los alcaldes y todas las comisarías pero a don Pedro le quedaron 11 meses para jubilarse era la máxima autoridad de la policía nacional en Málaga y lo han sustituido lo han destituido de su puesto por otra persona y nos hemos quedado todos los alcaldes sorprendidos y nos hemos quedado sorprendidos porque tanto los alcaldes como los sindicatos de la policía nacional llevamos meses reclamando más efectivos por parte del ministerio del interior hay que decir que las plantillas en la costa del sol están al 80% de de la necesidad y que además están llevando a cabo actuaciones que a veces necesitan de más medios y más implicación por parte del ministerio y afortunadamente podemos decir que somos un destino turístico pero dependemos en gran medida de ello y tiene que seguir siendo un destino seguro por eso que destituyan en una época convulsa donde los sindicatos donde los alcaldes donde los cargos públicos nos quejamos al ministerio del interior por cómo está funcionando la falta de medios que tiene la policía nacional que destituyan al máximo responsable nos parece una falta de sensibilidad porque parece que es como la ley del silencio todo aquel que se queje de que la policía no tiene medio y tal le cortamos la cabeza y aquí no pasa nada y que desde el Partido Socialista hemos hecho una pregunta parlamentaria al respecto para que nos aclaren cuáles son los motivos para destituir a un gran profesional a escasos 11 meses de su jubilación Bueno Víctor se nos está acabando el tiempo del programa por comentar así por encima esta semana hemos conocido que Benalmádena ha sido junto a Torremolino los únicos municipios de las costas del sol con recomendaciones en triego para esta semana santa de los mejores destinos de playa para visitar en las vacaciones de semana santa una buena noticia para Benalmádena creo que sí creo que estamos trabajando para que el destino se posicione y estamos muy satisfechos por esos resultados que son por decir de alguna forma el premio al trabajo realizado y creo que España está perdón Benalmádena teniendo una buena buen posicionamiento en todas las ferias de turismo es un destino somos el tercer destino en pernoctaciones de la comunidad andaluza y poquito a poco vamos recuperando ese espacio que hemos perdido durante unos años y hay ese pique por conseguir más pernoctaciones con Torremolinos que siempre sale cada mes el balance de datos de pernoctaciones aflicciones turísticas y está ahí esa rivalidad yo creo que no hay pique yo creo que nos complementamos y lo que a Benalmádena a la Herrebo se va a caer en Torremolinos y lo que a Torremolinos a la Herrebo se va a caer en Benalmádena pues Víctor Navas alcalde de Benalmádena muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a Fran nos vemos la semana que viene lo dicho les esperamos dentro de siete días en buenas noches señor alcalde ¡Gracias!